Remedios Ancestrales Contra el COVID Una producción de Guamanhuasi Es muy interesante tener a nuestros abuelos y abuelas Que siempre han venido a mantener su propia forma de curarse Su propia forma de tratar sus propias encuermedades Con nuestro acompañamiento desde Guamanhuasi Hemos tenido la oportunidad de agrupar a estos abuelos Y organizar a los abuelos como Yachayrunas Una asociación de abuelos de Yachayrunas En la provincia de Lamas, en la provincia del Dorado En la provincia de San Martín Y ahora también dialogando con los hermanos Shawis Que tienen otra forma de curarse Pero en esta oportunidad Vamos a escuchar el testimonio de uno de los abuelos Que es nuestro hermano René Tuwanamata Puyema El abuelo de la Cona Nativa de Oaxaca El abuelo de la Cona Nativa de Simbaquibuyaku Me refiero al abuelo Roland y Shuiza Murrieta Que son uno de los abuelos que nos van a compartir el día de hoy Estas gamas de saberes Sobre precisamente sobre esta presencia de la enfermedad del COVID Que ellos se han seguido manteniendo No hubo muertos en sus comunidades Más lo que nos refieren en los abuelos Que han muerto en los hospitales Sin más preámbulos Vamos a escuchar a nuestro okey René Tuwanama Sobre esta pulga que es muy importante Que ha venido curándose con el COVID Bueno, ha sido quizás un tiempo histórico Un tiempo que toda la gente se ha asustado ¿No? El COVID es una enfermedad Donde nuestros hermanos que vivían en la ciudad Pues perdieron la vida Pero nosotros en nuestra comunidad Quizás no tanto le hemos sentido al COVID Porque teníamos nuestros remedios caseros Donde encontramos Por ejemplo, les damos una presentación Que hemos hecho de muestra Y con hechos también Nuestros remedios De la jengibre ¿No? Donde muchos hemos consumido Y muchos tal vez Le consumían también a la guardián ¿No? Okey una historia que yo miró Cuando me ganó algunas experiencias Bueno Que uno en la andancia Va mirando las cosas sobre la enfermedad Mira para pensar Nadie piensa a veces Que el trago dice remedio Otro dice que el trago es malo No Cuando Llegamos a analizar Cuando tú ves un hombre Que lo toma el trago De más demasiado Nunca las viste enfermo En el cobro El primero que yo Yo me anexo eso Nunca le vi que ese borracho Es enfermo No Al contrario El aguardiante Lo ha fortalecido Viajaba por muchas partes Nunca las viste enfermo ¿Por qué? El aguardiante Tiene una propiedad Porque ese es como dice Hijo de la caña O sea A veces es una bebida Que se refina Solo por medio Del vapor De la caña Y entonces Eso me pareció A mí Me llevó Se puede A una A pensar Que realmente Un hombre alcohólico No es enfermo Y por eso Nosotros en nuestra comunidad Hemos tenido A nuestra mano Nunca De nuestra comunidad Ha sido tal vez Como un balón de gas Como en las comunidades Le hemos enfrentado Ahí A este COVID No hemos tenido muertos Y hoy en día Le estamos En vida otra vez Representando A nuestra comunidad Que todavía Dios nos fortalece Y merece todavía Todos los días De nuestra vida Para estar Representando A nuestra comunidad Nosotros Durante el COVID-19 Sabiendo Que ya está En Tarapoto Nosotros Yo prepare Sacó unos 5 kilos De esquivón Entonces A eso Le empezó Lavarle Los 5 kilos Lavarle Y Despedazarle Y Y Y moler En máquina Después De moler En máquina Compró Medio Garajón de Trago En los 5 kilos Entonces Donde Le puso Un bala Ahí Le puso Entonces Le hacía más Nada más Que 3 días Ahí Ahí le empezó A batir Entonces Empezamos a tomar Yo primero Yo le digo a mis hijos A mi señora Mujer Mujer Yo primero Toma Si es que me muero Me muero Ven No nos van a matar Dios los cuide Y la realidad Pero tomaba Según De mis abuelitos De mis papás Me decían Hijito Si usted Quieres tomar Un remedio Casero Así Tómate A partir De la 1 De la Mañana ¿Por qué Se toma En ese Momento? Porque Dice En ese Momento Silencio No hay Mucha Buya Y Estás Mejor Estás Hablando De Estás Estás Vacío Entonces Durante Que yo Tomaba Tengo Una Copa Esa Copa Yo le daba Todos Los Tomaba En la Mañana Después Tres Ves Tomaba Yo Así Mis Hijos Tanto Tomaban No Y Pac No Nos Prenda Por La Enfermedad Hijo Toma Hijo Tomaba Pero No Comió Pero Hermanitos Nunca En ninguno De Nosotros Ha Llegado Esa Enfermedad En Mi Pueblo No Ha Muerto Con Con COVID En Es Aquellos Tiempos Ha Muerto Con Con Enfermedad Pero En Aquellos Cuando Van Al Hospital Ya De Todo Es COVID COVID No Por Eso Va Quisito Digo Alago Ante Nuestro Dios Padre Celestial Que Él Dejó Este Remedio Acá Todo Clas De Remedios Para Un Y Nos Ha Dado El Don Para Preparar Para Curarnos Para Fortalecer Nuestro Cuerpo Por 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 Último Vamos A Escuchar A Nuestra Pani Rogelia Tubanama Fasabi De La Conor Nativa De Alto Baja Que También Es Una De Las Abuelas Que Estuvo Enfermo Precisamente Y Nos Habla Sobre Este Diversos Preparados Que Hizo Con Diversos Remedios Y Lo Ha Sanado Y Ha Sanado A Toda Su Familia Escuchemos A Nuestra Pani Rogelia Bueno Turi Para Responder Tus Preguntas También Yo Estaba Enferma Con Hace Hicido 15 Días Tanto Mi Esposo Y Yo Y Mis Hijos Todos Todos Éramos Enfermos Para Levantar Ha Sido Un Poco Difícil Y Luego Gracias A Dios Doy Cuando Nos Enfermamos Ha De Haber Uno Que Está Sano En Tu Hogar Y La Que Está Sano Busca Las Medicinas Los Vegetales Para Poder Invitarnos El Remedio Casero Bueno De Mi Era Mi Remedio Hermanos Mi Noera Le Digo Yo De Mi Cama Hijita Por Favor Pícame La Cebolla Y Machácame El Ajo Machácame El Ajo Hijita Y Hágale Sentar Una Ollita Unos Dos Tazas De Agua Y Eso Es Cebolla Picado Cuando Está Hirviendo Le Soltó El Ajo Machacado Y También Dos Hojas De Eucaliptos Y También Un Pedazo De Kion Yo Con Eso Turi Yo Tomé Mi Esposo También Así Postrado Y Yo Postrado Pues Turicito De Verdad Ese Remedio Casero Yo Le Tomé Con Dos Pastillas De Paracetamol Pues Turi Cuando Te va A Ser Bien Te Hace Sudar Te Hace Sudar Bastante Te Hace Cambiar Los Vestidos Pero Yo Turi De Verdad Con Eso Tomé Varias Veces Me Levantó Mi Esposo Mis Hijos También Cuando Eran Enfermos Yo Me Levanté Y Mis Hijos Se Enfermaron También La Misma Cosa Les He 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 Para Ese Hobby Era Muy Gran Cosa Este Remedio Este Remedio Casero Y Nosotros De Verdad Aquí En Centro Poblado De Guaja También Alto Guaja No Pasó Nada Tranquilo Pasó Aunque Hemos Enfermado Pero Hemos Podido Sostenerte Por Entre Medio De Remedios Caseros